Aquí estamos. Bueno, Julio, arranquemos con su historia del día, porque usted ayer nos dejó iniciados... ¿Con la tusa? ¿Cuando usted tuvo una tusa en el Cerrejón? Sí, fuerte. Oye, hermano. Es que acuérdense que yo soy ingeniero civil, ¿no? Sí. Yo soy ingeniero civil, y me tocó por... pues, me gustaba mucho, era la ingeniería de campo. ¡No joda, compadre! Ahí suena esto, Pri. A mí no me gustaba, pues, la oficina, la vaina, la corbata, el ministerio, el cargo. No, señor. No, 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 no. Me gustaba vivir, la ingeniería de las manos, así, untarme de concreto. Trabajo de campo. Claro, entonces, siendo perforador de pozos, me tocó ir a Cerrejón a vivir. Sí. Pero no vivía en la mina de Cerrejón, que en la mina se vive muy sabroso. Yo vivía en un... ¿Una ranchería, no? Una ranchería de nombre Tabaco. ¡Epa! ¿En serio? He hecho para usted, hombre. Un nombre Tabaco, que lo único que pasaba por la ranchería eran los camiones marimberos. Ah, ok. O sea, la ranchería quedaba a lo largo de una ruta de los camiones marimberos y era simpaticísimo ver, porque cuando pasaban los camiones llenos, todo el mundo aplaudía. Y si volvían vacíos, se armaba la rumba, porque coronaron. Claro, coronaron. Pero era muy complicado para mí, porque, por ejemplo, a mí no me gustaba el vallenato. ¿Y eso? No, me parecía lo más mañero. Y esta vaina de fondo, Julio, vea. Imagínense. ¡Ay! ¿Y qué pasó? Y llegué yo a vivir a Tabaco, pues resulta que la única casa que tenía planta eléctrica para... Porque allá vivían los ingenieros, pero también se les daba de comer a los obreros que nosotros teníamos contratados. Entonces, la única casa que tenía planta eléctrica y diversión 24 horas era la mía. Pero muy pudiente usted, Julio, vea. Entonces, todos los fines de semana me la pedían prestado. Oigan, joda, ingeniero, vamos a hacer una parranda. ¿Por qué no nos presta la casa? Y yo, claro, hermano, no falta más. Bienvenido, tal, todo el mundo. Y entonces, todos los fines de semana, chupe allá en Tabaco. Pero en esa época, muchachos, oyentes del siglo XXI. ¿Qué pasó? En esa época no había internet. No había Instagram. No había Facebook. No había ni mierda. No había nada. Nada, o sea. No había nada. O sea, usted iba a la cabina de telecom más cercana, que era en Fonseca, Guajira o en Río Hacha. O sea, como a una hora de camino. Marcaba el señor Correal, cabina 1. Listo, Medellín, cabina 8. Cabina 8. Uno entraba a la cabina y marcaba el teléfono de su novia. Rin. Aló. Tenemos una asistente hogareña que se llamaba Gina. Hola, Gina, ¿cómo le va? Ay, don Julio, ¿cómo está? La niña, por favor. ¿Cómo le llamaba? ¿Cómo se llamaba? Adriana, Adriana. ¿Aún vive? Sí, sí, aún vivo. Aún vive, muy bien. Adriana, por favor. No, ella no ha estado. Bien. Ya que la agresa. No, no tengo ni idea. Y la llamó más tarde, pues si quiere. ¿Cómo así? Así era la vida antes, señores. Esa viene que me dejó en doble chulo azul y porque no me contestas, estás en línea, pero no sé qué. No, no había cómo, Marica. Era simplemente llamar, no está tal. Entonces, empecé a llamarla durante varios días y varios días me la negaron. ¿Cuántos días? ¿Por ahí una semana? ¿Después de la semana? No, como tres días ya. No, una semana ya. Después de la tercera. Tres días, a la tercera día, me contestó Gina. Hola, Gina. Don Julio, ¿cómo le va? Ya más seria. Sí, ya más seria. Entonces yo, la niña, por favor. No, don Julio, ella no está. Oiga, Gina, usted ya lleva cuatro días negándomela. ¿Qué es lo que está pasando? No, no, nada, don Julio. No se preocupe, porque era una asistente compartida. Yo, Gina, por favor, cuénteme qué es lo que está pasando. Sí. No, don Julio. No, no, aquí todo bien. Gina, ¿esa niña está saliendo con alguien? Sí, sí, don Julio. Primera piedra. Una en esa cabina, 38 grados de temperatura en Fonseca, Guajira. Y uno peleando con esas paredes. A ver, ¿cómo así? ¿Qué tiene? ¿Con quién está? ¿Se acuerdan del famoso Caimán? Claro, Caimán, el que se pone sus chanclas. Exacto, exacto. Entonces yo, ¿cómo así? Gina, cuénteme, ¿son novios? Ay, no, don Julio, ¿yo cómo le voy a contar? ¿Cómo así que no me va a contar, hermana? Si nos conocemos hace rato. Sí, don Julio, parece que son novios. Y yo, ¿por qué cree usted que son novios? ¿Los ha visto besándose? Ay, don Julio, me da vaina contarle. Pero ya cuando dicen eso es porque ha visto de todo. Claro, entonces ya después, sí, señor, don Julio, los he visto besándose. Imagina la piedra mía en esa. Me acuerdo que eran como las 6 de la tarde. Fonseca, Guajira. Pero ¿de a qué hora llegan? No, no sé, don Julio. Y Gina, ¿usted ha oído que se digan te amo? Ay, pero tampoco, Julio. Claro, claro, claro. ¿Cuánto llevaba usted con ella, Julio? Hombre, que llevaban como 4 años. Uy, no, pero está muy descarada, pues. Larga, larga, larga. Tú muy descarada no contestaste. Y me dice, sí, señor. Imagina la piedra. Imagínese la tusa tan hijueva. No. ¿Ah? Yo peleando en esa cabina. Dije, no, me voy ya. Pues ya, ni forma de volver a Bogotá, ni nada. Estaba trabajando en Cerreón. Llegué a la casa famosa esa de Tabaco, Guajira. La casa del sabor. La despedacé, marica. Qué pena, sí. Que era una casa, pues, en tabla. Muy humilde la cosa, con todo lo de ahí. Pero en tabla cogí esa vaina patada. No joda, tráiganme una botella de no sé qué. Tráiganme, no sé qué. Todo el pueblo de Tabacu y algo le pasa a la ingeniería rajada. Era un martes. Vamos a ver. Julio pidió ballenate y decía a todo el mundo, pero ¿qué le pasó a Julio, hombre? Sí, sí, madre. Vamos a hacer fiesta a los jodos. Y yo con esa tusa tan merraca, marica, usted se imagina. Porque es que, señores oyentes, ubíquense. No había internet. Es que yo, a los niños, a los muchachos de hoy en día, les dicen que no había internet y no la creen. O sea, no la creen. ¿Cómo vivía uno en el siglo XX? No había nada. En el oscurantismo. En el oscurantismo, no había nada. Con esto les digo todo. Usted se quería poner una cita con los amigos del barrio y era preferible que llamaran a la droguería para que allá dejaran la razón y no verse en un punto. Claro, claro. O mandar el mensaje por radio. Yo me acuerdo que yo llamaba a Andrés Nieto y le decía Oiga, Andrés, hermano, dígale a Lolita que quiero ir al cine. Lolita, la está listada. ¿Cómo sería en la actualidad eso? La diga, es que no lo pueden creer. O sea, Alegría no la puede creer. Y luego Alegría me dice, papá, me estás hablando bien. Pero no, señores, que no existía. Era difícil. Imagínense esa tusa mía y oyendo vallenato. No sé por... Yo me acuerdo de una canción. Me acuerdo de una canción. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Esa que dice, no sé por qué el agua gira. Se mete en el mar así. Esa canción me acompañó mi tusa, Princesa Guajira. Yo no sé cómo se llama. Pero la verdad fue una tusa que la curé a punta de amarillo y de piedra ventiada. Benditos versos de los vetos. Exactamente. Era esta joda, vea. No sé por qué. Parece el océano. Y no sé por qué el agua gira se mete al océano así. Esa joda. Como si quisiera apelar como engreída, como altanera. Es esta, es esta, ¿no? Benditos versos de los vetos. Sí, esa es, esa es. Julio, por favor, deleítenos con su voz. No, es que... Y cante un pedacito porque va a caer en la boca. Me da piedra otra vez, me da piedra otra vez. Acá no tenemos amarillo y no tenemos... Vieja y hueva. Ahí va. Ahí. Oiga eso. Los benditos versos que me hicieron. Te voy a recordar. Y en este momento quiero que nos devolvamos en el tiempo con Julio Correal. Hágale, don Julio. Porque Julio lo recuerda. Hágale, don Julio. Esta sección fue, hay que decirlo de una vez de frente, pedido de nuestro director Tato Cepeda. Aplauso para Tato, por favor. Nuestro honorable director. Por favor, aplauso para Tato. Tato dijo, ustedes no pueden desechar ese carro tancado de conocimiento intelectual. Ese baúl de los recuerdos. Ese baúl que es el querido Julio Correal. Empiécele a preguntar de cosas del pasado porque los centenials se van a sorprender. Van a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿Esto sucedía? Entonces, por eso de ahora en adelante vamos a tener esta sección que se llama Lo recuerda, Julio. Lo recuerda. ¿Y qué recuerdas, Julio, hoy? Recuerda, Julio. ¿Qué recuerdas? Oiga, por estos días, hermano, que está tan de moda que todo el mundo preguntando. Uno va por la calle, Julio, ¿quién va a venir? Oiga, ¿cuándo viene? Y se dice, ¿y qué pasa con no sé quién? Y Iron Maiden y no sé qué. Mucho, todo el mundo quiere artistas. ¿Ustedes pueden creer que hubo una época en Argentina, nada más y nada menos, donde YouTube hace, donde Rolling Stone hacen siete conciertos en el estadio, donde Soda Stereo hizo como seis, etcétera, etcétera. Una época en que una banda sacó una canción pidiéndole a los artistas que no fueran más a Buenos Aires. ¿Que no fueran? Que no fueran más a Argentina. A mí esa no me tocó. ¿No la tocó? No me tocó. Era una banda que se llamaba Desacados. Ah, Desacados. Sí, señor, ya. Chancho, ¿se acuerda de la de comida de avión? A mí no me tocó esa. No, ahí va, ahí va. No, a mí no me tocó. A mí no me tocó esa. El ritmo de la noche no es de Desacados también. El ritmo de la noche, sí. El extraño sabor, oh, oh, oh. Oigo, ¿le está cantando, hola? Estoy cantando, ¿no? Eso se llama Paren de Venir. Oiga, oiga esto. Steffi Graf, tenista. Paren de Venir. Paren de Venir. Paren de Venir. El man era bien flaquito, ¿aún vive? Sí, sí, claro, claro. Sí, 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 ¿aún están en este plano? Sí, todavía están. Pero oiga a los artistas. A ver. Montaner. Claudia Chipper. Los Gansan Rose otra vez. Gansan Rose otra vez. Vea, para poner en contexto a las personas que no saben de qué les estamos hablando, en el video de esta canción aparece un señor como Peter Languila, más o menos, de flaco, con traje y con un gorro de esos como africanos de los que utilizaba el Joey. Ajá. Con dos modelos al lado. Así es, y eran los tres nada más, era todo con pistas. Alternamos con ellos en Ecuador una vez, en un reino de señorita Ecuador, creo, con los aterciopelados. Y allá conocimos a esos que nos encantaba, porque como la pasábamos montados en un avión y ellos tenían una canción de comida de avión que era malísima, que no sé qué, siempre la cantábamos. Comida de avión. Se llamaba comida de avión el, 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 allá la buscamos. Hay otra que se llamaba, más de lo que te imaginas. Ah, sí, buenísimo. Fiestazo esa. Y esa es otra buena. Esa es muy buena. Para que la, y actual, hoy en día es súper actual, para que la, para que ahora que se la pasan viajando los millennial, los centenial, que no hacen sino viajar, para que se la dediquen. Pero hoy, oiga esto, oiga esto. Si hicieran esta canción hoy en día serían solo reggaetoneros. ¿Cómo sería? Vamos a hacer un experimento. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Bad Bunny, Daddy Yankee, Madrano, Manuel Medrano, Lunay, Vicky Jam, Daddy Yankee, Practical Mines. O sea, acá dicen lo siguiente, dicen, no, paren de venir, entonces yo arranco ahí, ¿listo? Entonces vamos a empezar. Ustedes tienen que mandar nombres de artistas rápidos de que paren de venir, ¿listo? Vale, vale. ¿Pero solo reggaeton o cualquiera? Solo reggaeton o lo que sea. Por eso, pero empiece. Bueno, pendiente, ¿listo? Los que paren de venir. Un, dos, tres, cuatro, quiero que paren de venir. Z-T-L, Karol G. Yes, sir. ¿Qué más? Hágale. ¿Qué más? ¿Pero es de a uno cada uno? No, pero espere, 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 lo estamos haciendo mal, es de a uno. Ah, bueno, ok. Piense usted, uno, Julio dos, chancho tres. Uno, dos, tres, paren de venir, J-Balvin. K-I-L. Lunay. Z-K-I-L. ¿Qué es K-I-L? No sé, güey, cualquiera de eso. Insomnia de los cuarenta. De los cuarenta. Julio Correal con su amplio bagaje en amor y desamor y sobre todo en amor porque tiene una familia basada en el amor con sus hijos y su esposa. ¿Cuánto llevó casado usted, Julio? Veintinueve años, señor. Veintinueve años de amor. Este man es un berraco. Berraco, ¿sí o no? Veintinueve años de momentos maravillosos, de viajes, de escenas. Así es. De bailes bajo la luna. Desayunos. Desayunos también. En la cama, claro. En la cama también. Claro. Y por eso hoy vamos a tocar un tema muy álgido para algunos. Julio Correal nos estuvo hablando de una tusa muy caliente que tuvo en la Guajira, en el Cerrejón. Qué piedra. Pero, no, cálmese, cálmese. Que eso hace cuánto fe. Bueno, pongáme unos treinta y dos años más. Por lo menos, sí. Por lo menos. Por los treinta y dos años. Sí, 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 sí. Pero Julio Correal con el Doctor Love, porque nos trae siempre esos recuerditos y esos consejos de amor y desamor. ¿Cómo superar una tusa por Julio Correal en tan solo cuatro pasos? Oiga, venga. Es que le iba a contar una tusa que hay que explicarle a la gente por qué sucede esta situación. Esto me lo explicó Draco Rosa. Roby Draco Rosa. ¿Qué pasó con Draco? Bueno, mientras él estuvo enfermo, pues obviamente cuando la persona que está enferma de cáncer está rodeado de toda la familia, todo el mundo lo ayuda, que salga adelante. Sí, sí, sí. Vamos adelante, por favor. Ese ánimo que se le da todos los días. Y uno pensaría que, como lo que pasó con Draco, que afortunadamente salió de esa crisis, de ese cáncer que lo estaba atacando. Y uno pensaría que cuando termina la enfermedad, pues solo queda, es como gestos de agradecimiento y de admiración y de permanente compañía con esa persona que estuvo al lado de uno mientras estuvo sufriendo la enfermedad. Sí, porque algunos dicen, obviamente, se pasó por lo peor, llegó la hora ya de... Pero entonces Draco, después de que pasó la enfermedad y toda la cosa, duró uno un tiempo con su esposa y después ya terminaron la relación. Entonces fuimos a pasear a Cartagena con la esposa, también estuvimos allá y todo. Y después cuando volvió, cuando volvimos a ver, le dije, Draco, ¿cómo está tu señora? Yo, no, Julio, mira, esto la verdad ya se acabó. Pero ¿cómo así? Uno no se imagina que puede haber ese sentimiento, ¿no? Y me decía Draco que es que las personas que logran sobrevivir a temas como el cáncer, como operaciones de corazón abierto, como momentos en que la muerte convive al lado tuyo todo el día, cuando superan eso, deciden volver a vivir. Cambia la perspectiva de la vida. Deciden volver a nacer. Entonces ya no quieren tener una relación con nadie, quieren vivir tranquilos, quieren darse la vuelta por el mundo, si es eso, quieren conocer mucha gente. Pero hay una sensación de volver a nacer y eso conlleva libertad absoluta. Por ejemplo, a Draco que le encantan las motos, coger su moto e irse para donde quiera, quiere vivir en Puerto Rico, la mujer en Los Ángeles porque tenía carrera en Hollywood. Y te van a decir, no hombre, quédate allá tú tranquila, yo me voy a vivir a Puerto Rico. Y se acabó esa relación y esa tusa, la única manera de entenderla, y después de estar pasando a algunos oyentes, ojalá que no, por supuesto, pero si le pasa, hay que entender que cuando los enfermos terminales logran superar eso, muchos de ellos quieren vivir otra vida diferente, vivir totalmente diferente. Que queda difícil comprender esto de la persona que estuvo todo el tiempo acompañándolo, que estuvo sacándolo adelante y tal y pascual, y que de repente le diga, no, mira, ya no más, yo quiero vivir mi vida otra vez. O sea, tengo una segunda oportunidad y quiero vivirla a fondo. Entonces, hay que entender esa tusa que viene después de esas convalencias tan graves. Y pues eso me lo contó Draco Rosa. Draco fue el que me dijo, no, mira, Julio, lo que pasó fue esto, y yo quiero vivir mi vida otra vez. Quiero, me siento recién nacido, quiero vivir en el mundo. Claro, claro. Entonces, eso puede pasarle a la gente que vive desafortunadamente esa situación. Pero hay que entenderla, hermano, eso puede pasar. Y son tusas que deben ser muy duras. Había una película, creo que era con Julia Roberts. Se acuerda que el tipo se está muriendo de cáncer y entonces todo el mundo le dice como que ábrase y ella se queda. Es una película que deja unos mensajes bien fuertes. Claro. Y entonces, eso creo que ganó Oscar. Eso durante los 90 y parte del 2000, eso fue una película icónica que el tipo siempre llevaba una pañoleta porque al principio, pues obviamente el tipo tenía pelo y toda la vaina, era fuerte. Entonces, a medida que va pasando la enfermedad, pues el tipo se va poniendo más paila. Pero entonces le dicen, le dicen, no, pues es una realidad. Y le dicen, o sea, los ratas de la película es cuando le dicen a Julia, pero Julia, suerte, ese man se va a morir. Y ella, no, no, no. Uy, es muy, muy bravo. Después de este preámbulo con esta historia tan fuerte, tenemos que descubrir qué nos va a decir el Doctor Love al día de hoy porque, Julio Correal, cuéntenos en cuatro pasos cómo debe uno superar una tusa. Es muy sencillo. Primer paso. Número cuatro. Llegar a la tienda. Muy bien. Segundo paso. Segundo, número tres. Pedir una botella de lo que tenga más del 38% de contenido de alcohol. Ojo. Tercer paso, pagar la botella. Cuarto paso, bebérsela. ¿Y el último paso? Oye, ahí están los cuatro pasos, Marica. El quinto paso. Y va a ser un pequeño disclaimer y es que hay una vaina que se llama Pipo y es con alcohol antiséptico. Porque el alcohol antiséptico tiene 70% y es que lo piden en las reuniones. Es que no, acá lo que se trata. Pero vea, pero vea, un saco, saca, un clavo, saca, otro clavo, vale. Sí, válido, válido eso. Es súper válido. Es súper válido. Pero toca que también ayude a pagar la mitad de la botella, ¿no? Ah, bueno, también. Insomnia de los 40. Los 40.